¡Suscríbete al canal! Tiene que ir a la regencia Bueno, si querés te acompaño a ver al regente Ah, Nina, ¿pero vos qué te pensás? ¿Que estoy en primer grado? Ok, haz lo que quieras Escuchame una cosa, no es el regente, es la regenta Bueno, mejor así la puedo conquistar con mis encantos naturales Sí, te aseguro que no Bueno, chicos, no me extrañen, ¿eh? Yo voy a darle un besito a la regenta y vuelvo en cualquier momento No hace falta que me vaya a buscar Yo soy la regenta ¿Y? ¿Dónde me va a dar ese besito? Y es así Su vida va a ser un calvario Lo voy a estar observando con el ojo bien abierto ¿Me entendió? ¿Y? ¿Te avivaste quién era? Sí, gracias por avisar, ¿eh? Qué buen comienzo de clases No te calientes Nosotros la tenemos que bancar todo el año Bueno, sí, pero que se atreva a meterse conmigo Va a ser mejor que te cuides un poquito Porque en cuanto te toma de punto, perdiste A ver, Nano, ¿me ayudás con esto? A ver, qué garrón se comió el petizo, ¿lo viste? Y se va a tener que hacer hombre ¿Se queda un pichoncito? Señor, a la escuela no se viene con gor Ah, ya me parecía que no se iba a cortar el pelo Ya le dije bien clarito el año pasado que si no se cortaba el pelo no iba a poder entrar Lo que pasa es que no tuve tiempo yo de ir a la peluquería ¡Ay, el señor! Estuvo todo el verano trabajando Sí Tiene un día de plazo Mañana quiero verlo con el pelo bien cortito ¿Hoy puedo entrar? Sí, puedo entrar Pero por favor, con el pelo recogido ¡Ven, Já! ¡Ven, Já! Déjame tranquilo, Clara, no pienso entrar a ese colegio, ¿ok? No es para tanto, si te portás bien nadie te va a tomar de punto Esa guerra me tiene entre los ojos, ¿eh? Yo me borro ¡Esperá! Eh, ¿qué pasa? Hola, soy Renata, de cuarto año ¿Qué tal, Clara? Mi hermanito Benjamín ¿Y no entra? No, estaba tratando de convencerlo, pero tuve un problema con la regente y no quiere entrar Mirá que si te rateás va a ser peor, ¿eh? Vamos ¿Viniste sola? Sí Maura no quise venir Espero que este año se porte como la gente Y no haga locuras Violeta Mire que no le voy a sacar el ojo de encima, no le voy a dejar pasar una Chica, ¿no tiene una hebilla, algo? ¿Para qué? No importa, ¿para qué? ¿Tenés o no? Tengo esto, no sé si te sirve Sí, está bien eso Gracias Ay, señorita Ay, Renata, mi amor ¿Cómo les fue las vacaciones? Ay, precioso ¿Y tus papis cómo andan? Bien, todos bien Me alegro tanto, mandales un besito de mi parte Bueno, gracias Chao Chao Buenas Hola ¿Y? ¿Están contentas de volver al cole? No ¿Por qué la trataron así? Me pareció una buena chica Es una basura Es la buchona de la regenta Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pensamos que yo no venías Qué suerte que viniste Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tu papá, tu mamá, todo bien? Bien, todo bien, gracias Y yo muerta de calor, la verdad Acabo de llegar del Caribe, ¿saben? Y no me puedo acostumbrar al clima de acá todavía ¿Tenés calor? Te apantallo ¿Soy de boca? No, mi amor ¿Y ustedes? ¿Cómo le pasaron? ¿Bien? ¿Se quedaron acá en Costa Esperanza? Qué estúpido que está Tomás Miren quién se fija Pero mirálos cómo están ¿Quién es esa tarada que los pone así? Ay, ¿no te das cuenta que felicitas? Una estúpida Están quinta ¿Esa es compañera de Juan? Y de Tomás No lo puedo creer Están todo el día pendientes de ella Bueno, nos vemos, ¿eh? Bueno, chao Chao, felicitas Bien, ¿eh? Buenas, ¿cómo están? Gracias Muchachos ¿Estás bien? Che, che, che Ese no es... Birra Pero ¿qué hace acá este? Che Uy, uy, mirá, mirá Mirá Uy, chao, juez Pura lo va a agarrar Y lo va a echar al Tokio Mirále Tando con un caño Sí, te digo que en el fondo Pero muy en el fondo Me da un poquito de lástima Podrías haber venido Un poco más arregladito El primer día, ¿eh? Bueno, perdón No, perdón no, Rodrigo Perdón no A la escuela se viene Con un poco más de compostura Lo sabés bien Tita, no te enojes No me digas, tía No me digas, tía Acordate que acá No tiene que saber nadie Que somos parientes Por favor Bueno, tía, está bien Pura le debe estar dando Con un caño, ¿no? En cualquier momento Lo echas a ver ¿Vieron eso? No puede ser No le gritó Ni le insultó Uy, pero miren Quién viene a estudiar acá Así que están acá, chicos Sí, ¿qué pasa? ¿Por? Porque me quedó Una cuentita pendiente Y me parece que me la voy a cobrar El dedito Pará, porrón Tomátele de acá, ¿eh? Uy, hay alguien Que se va a comer un tortazo Y me parece que sos vos ¿Ah, sí? Sí Tenías razón Alguien se iba a comer una piña acá Levantate, vení Que tengo ganas El ejercicio ¡Levantate! 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 ¡Sonate, chabón, ¿eh? ¡Te veo más como una de las... ¡Levantate! ¡Solá! ¡Salí de ahí! ¡Levantate! ¡Violeta! Sabía que era usted ¡No se hace infeliz, nene! Nosotros no lo defendemos Pero si armás quilombo ahora Se va a armar una terrible, ¿entendés? Y hizo un poquito la cabeza ¿Eh? Señora, déjeme que le explique Acá está todo muy clarito No hay nada que explicar Usted, vaya a la oficina y espéreme ahí Señora, escúcheme, por favor Señorita, y mejor no explique nada A usted tampoco A ver si se mete en un lío Pero usted no entiende ¿Se equivoca? Claro que me equivoco A Violeta hace rato Que tendría que haberla expulsado Del colegio Es que Violeta no fue Él empezó Mire, acá sabemos perfectamente Quién es quién En este colegio Y no me van a hacer cambiar de opinión Y usted Para adentro, va Vámonos, señorita Pobre Violeta Pero esto es una injusticia Ay, pero ¿qué dicen? Para que sepan La señorita pura Es lo más justo que hay Usted no viene con buenas recomendaciones Silencio Por esta vez Y como es nuevo Le voy a dar otra oportunidad Bueno, muchas gracias, señorita No sabe cuánto se lo agradezco Qué asco ¿Qué dice? No, no, nada Se terminó, señorita Violeta Esto se acabó Pero será posible El primer día de clase Y ya me ataca un compañero Con un arma Pero habráse visto ¿Qué va a ser la semana que viene? A ver Nos va a atar de pies y manos Y nos va a prender fuego Mire, esto no lo voy a permitir Voy a hablar ya mismo con su madre ¿Me entendió? Permiso, señorita Garra Quisiera salir en defensa de Violeta ¿De dónde va a salir inmediatamente? Es de esta oficina Y se lleva a su hermana Que ya sabe perfectamente Lo que tiene que hacer De esta No la va a salvar nadie Se está comiendo Violeta por mi culpa No lo puedo creer Bueno, chicos Pero no se preocupen Violeta no es el primer quilombo que hace, ¿no? Yo estoy seguro Que ahora Juan la va a ayudar Y la va a sacar de la garra de la vieja No, no, no creo Nunca la vi tan loca Decímelo a mí Ahí vienen Me parece que se pudrió todo ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó? ¿Qué echaron? La pura que la parió, che Qué bajón, che Violeta, ¿no podemos hablar un segundo a solas? Por favor Mirá, yo quiero pedirte disculpas Este garrón que te estás comiendo yo no... No, Mauro Vos no tenés la culpa Tardo o temprano me iba a pasar La pura me la tiene jurada Viole, cuando lo voy a agarrar a ese birra Y le voy a romper la cabeza Te lo juro Pero escúchame No hay nadie por encima de esta Con el que se puede hablar ¡Director, no! ¡Director! ¡Paren! ¿Qué no pasa? ¡Paren! Bueno, resulta que... Resulta que Miraleta estaba ahí Bueno, pero ¿por qué tanto garullo? ¿Qué pasa? ¿Cómo no tiene que ayudar? A ver, uno, uno, uno Lo que pasa es que la señorita Guerra Acaba de expulsar a mi hermana Pues yo me enteré del incidente Pero lamentablemente, chicos Yo no estaba ahí Bueno, claro ¿Cómo está ahí? Perdón Si la regente aplica una sanción disciplinaria Yo no puedo hacer nada Así que permiso, por favor Permiso Sí No, señorita Si yo la entiendo Claro que la... Sí No, si usted tiene toda la... Razón del mundo Sí Mire, señorita Quédese tranquila Porque yo mañana A primera hora Voy a estar en el colegio Sí Hasta luego Señorita Gracias por llamar ¿Vos te hiciste responsable del colegio? Vamos, ¿te parece ejemplo para tu hermana ese? ¿Pero quién te crees que sos, Violeta? ¿Con qué cara voy mañana? Yo la regente Y le digo buenos días, señorita Yo soy la mamá de la loca del cuchillo ¿Puedes escucharte? No pienso escucharte Vos mañana a la mañana Te vas a lo de tu tía en Jujuy Y no volvés nunca más ¡Nunca más! Buenas Hola, hijita ¿Cómo va, mami? Te preparé un desayuno Va a saber riquísimo Buenísimo ¿Y Viole? No me hablés de esa, mirá Esa no va a desayunar Porque está castigada Ay, mamá, Viole no hizo nada No, que esa chica es capaz de lo peor Yo ya sé eso Mirá, mamá Yo ya sé que es un poquito quilombera Pero en esta te juro que te equivocas ¿Eh? ¿Vos sabés por qué la defendés? ¿Por qué? Porque sos un ángel Ay, mamá, escúchame Tenés que ir al colegio Hacer que la reincorporen Y listo Yo te juro que no tuvo nada que ver ¿Eh? ¿Alguna vez te he mentido? ¿Te he mentido alguna vez, madre? No Bueno, está bien Pero lo voy a hacer porque vos me lo pedís ¡Eso! Ay, mamito, gracias Besito acá Besito ahí Uy Bueno Una tostadita Violeta 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 La, 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 la La, 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 la. Nada nos puede pasar, todas las bicis y los barcos, la ternura indefinida y esas ganas de volar. Nada nos puede pasar, compartimos la esperanza.